Se que por pobre me piensas abandonar, tiene el motivo Nomás te burlaste de mis sentimientos, pero tendrás tu castigo Soy pobrecito, ni modo, yo así nací, no es un delito Te ofrecí mi vida, que vale muy poco, pero si soy hombrecito Me platicaron que tengo nuevo rival, y que es el motivo Que tú me abandones, quietita del alma, pero tendrás tu castigo Con mis amigos me voy a echar un escor, tengo derecho Es por tu desprecio que me quema el alma, porque te traigo en el pecho Voy a arrancarte de aquí, de mi corazón, poco a poquito Porque aquellas noches que escuden tus brazos, hoy serán de otro amorcito